Por primera vez en su historia, el Senado rechazó un DNU. Se trata del megadecreto que envió Javier Milei sobre la reforma del Estado. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones llegaron el revés del gobierno en la Cámara Alta después de una sesión de casi 9 horas. Al rechazo se sumó la bancada de Unión por la Patria y de un sector de la UCR liderado por su presidente, Martín Lustó. También votaron en contra del megadecreto algunos senadores que responden a los gobernadores que están negociando la nueva ley Omnibus con la Casa Rosada. Los mandatarios de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Misiones quedaron en la mira del gobierno. El DNU seguirá vigente a menos que también lo rechace la Cámara de Diputados que por ahora no tiene fecha para el tratamiento. En un clima de tensión, así se vivió el momento previo a la votación. Vamos a pedir que se declare la invalidez del decreto 70 barra 23. Nuestro voto va en ese sentido, declarar la invalidez así como establece el artículo 99, inciso 3, porque este decreto es nulo de nulidad absoluta por tomar disposiciones que son atribuciones del Poder Legislativo. Lo que más le duele a muchos opositores es que estamos haciendo las cosas bien porque los números nos dan y nos cierran. Desde que está vigente este DNU, detuvimos la inflación, una hiperinflación que nadie pensaba que la íbamos a detener tan rápido y que está decayendo. Está decayendo. Y acumulamos 10.000 millones de dólares de reserva cuando nadie esperaba lo contrario. Entonces estamos haciendo las cosas bien y eso le duele mucho a la oposición. Y después de este golpe para el gobierno, por supuesto, todavía hay movimiento en el Senado de la Nación. Así estamos con Martín Burati. Martín, buenas noches. Gracias, Damayan. Bueno, como vos bien decías, 42 a 25 resultó esta votación. Un número que si bien era esperado fue un poco más alto de lo que se pudo prever durante la tarde. Lo que habla de una derrota incluso un poco más dura para el gobierno de lo que se venía previendo en las horas que duró esta sesión que fueron alrededor de nueve. Fue una sesión bastante larga. Estamos hablando de muchos monobloques y bloques pequeños de las provincias, muchas provincias que tampoco apoyaron el DNU. Y también estamos hablando de un sector de la UCR. La UCR votó dividida, algo que si bien nos remarcaban muchos senadores que es habitual, no es tan habitual aquí en esta cámara, sobre todo en un tema tan sensible como lo es el DNU de Javier Milay. Ya vamos a profundizar un poco en lo que fue todo lo que se habló sobre las internas del gobierno con distintos actores de aquí del Senado. Pero primero vamos a escuchar lo que nos dijeron muchos de los senadores después de que ocurrió la votación. Estuvimos con Mayanz, de Unión por la Patria, que obviamente celebró que se haya rechazado este DNU. Y también estuvimos con el jefe de bloque de la Libertad Avanza, con el senador Atauche, que le echó la culpa otra vez a la casta. Lo califico como un hecho histórico. Me parece que en primer lugar era algo que nosotros lo veníamos hablando en campaña, veníamos diciendo que esto podía pasar. Y la verdad que me pone, no es que me ponga contento, pero sí me hace sentir la confianza de que estamos en el camino correcto. Estamos del lado de los argentinos y no estamos del lado de la casta. Todas esas cosas queremos discutirlo de cara al pueblo argentino, aparte trabajando en las comisiones, que cada fuerza política diga qué va a hacer con cada uno de estos puntos. O sea, que nosotros estamos queriendo dar tratamiento. No queremos, lamento lo que está haciendo el presidente, que está mandando este tipo de mensajes, donde un poquito más hay pie de linchamiento a aquellos que habitan... Eso se realizó con la vicepresidenta, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ayer le dijeron que la querían linchar, que cumplió con su obligación. Me parecía que ameritaba hacer una prórroga y esperar un poco para resolverlo. Fundamentalmente teniendo los antecedentes que tiene la comisión bicameral, hay más de 136 DNU que no se trataron nunca. Y que muchos de ellos versan en el mismo sentido de lo que establece el DNU 70. Sino que en este caso es un conjunto de normas, 16 títulos. Pero si vos tomás en forma individual los DNU que no se han sido tratados nunca, tienen la misma redacción y los de mismos impactos del pasado y que no se trataron nunca en la comisión bicameral durante años. La Unión Cívica Radical en su conjunto está dispuesta a colaborar, a trabajar para que las cosas cambien, para que mejoren. Sin lugar a dudas, lo hacemos de distintas formas. El Bloque de la Unión Cívica Radical, no solamente en lo que ya presentó, sino en nuevos proyectos, tiene alrededor de 50 propuestas legislativas, de las cuales 20 son para colaborar con este DNU, de cosas que nos parece que están bien, que se pueden mejorar, que se pueden equilibrar. Precisamente, Martín, lo que veníamos escuchando, un senador de la UCR hablando que tienen distintas posiciones, distintas maneras, quedó muy expuesta a la fractura de la UCR en la sesión. Bueno, ellos cuando nos hablaron, nosotros se encargaron uno por uno de aclararnos que esto no es una ruptura de la UCR, sino que se trata más bien de libertad de opinión, que en muchas ocasiones ellos han votado por separado, han tenido opiniones diferentes y las han manifestado en su voto, pero es raro sí que ocurra que no voten en bloque en un tema sensible. Este sin duda era un tema sensible y se ha votado por separado. Pero esto tiene mucho que ver, tal vez, con el conflicto que lleva el presidente Javier Milei con Martín Lustó, el presidente del partido, que es tal vez quien encabezó los votos en contra de este sector de la UCR, que proyectaron, obviamente, mucho más arriba la cantidad de votos en contra que recibió el DNU. Pero los enojos que tuvo Javier Milei durante el día no fueron el único tema de conversación que hubo durante el día de hoy. También se habló mucho de Victoria Villarruel, se habla de un conflicto del gobierno con la vicepresidenta. ¿Por qué? Justamente porque este final era anunciado, se sabía que esto iba a ser rechazado. Y Victoria Villarruel, aún así, llamó a abrir, convocó a convocar esta sesión. Lamentablemente, bueno, como lo hemos podido ver, el DNU ha sido rechazado y ahora el gobierno está enfrentando esta situación de interna con su vicepresidenta. Gracias, Martín. Cualcosa, volvemos al Senado con vos.